Es así, estamos con la mamá de Abigail Carnier, estamos con Verónica. Bueno, gracias por atendernos, Verónica. Un día importante porque comienza el rastrillaje. Han hablado con Herrero que ella está con los perros adiestrados buscando en el lugar. ¿Están por comenzar? Sí, estamos por comenzar. Hemos logrado el objetivo de que esté Marcos apoyándonos en esta búsqueda. Hemos logrado contratar al señor Herrero. Así que estamos acá haciendo lo que la justicia no hace. Nosotros queríamos que empezó todo el caso de mi hija, en el barrio Sargento Cabral. Ahí era el punto de partida con los perros de Marcos y la gente. Pero la fiscalía no nos da apoyo. Dice el señor fiscal Torres que el señor Goulet no le permite que la fiscalía esté custodiándonos ni nada por el estilo. Y lo que necesitamos para entrar a ese barrio es custodia. Es custodia porque apenas nos vean no van a querer que estemos ahí. Por lo tanto no lo han podido realizar en ese lugar. Por eso no estamos ahí hoy día. Porque esa era la idea. Estar ahí en barrio Sargento Cabral. Donde tenemos que estar. Pero el señor Goulet no quiere dar apoyo hacia la familia, hacia nada. Verónica, se han venido en esta oportunidad frente a la iglesia del Chayao. Sí, vamos a empezar acá. Bueno, el Chayao es gigante y vamos a tratar de agotar todas las posibilidades que se pueda. Tratar de hacer lo que más se pueda. Ese es el trabajo. Así que, bueno, estamos empezando. Justo en este momento empieza el rastrieje. Si no, Marcos Herrero con su perro. Y bueno, empezamos a ver que ojalá que tengamos suerte y podamos encontrar algo. Siguen las esperanzas, Verónica. Sí, quiero encontrar a mi hija. Las pruebas se tienen que cargar. La justicia de buscarlas. Yo quiero encontrar a mi hija ya que la justicia nunca la buscó. Y gracias al señor Goulet no estamos protegidos. Por eso no podemos estar donde tenemos que estar, que es barrio Sargento Cabral. ¿Van a estar todo el día aquí? Todo el día, mañana y el viernes vamos a estar. ¿Van a tratar de ir al barrio Sargento Cabral? Y si tenemos apoyo, si tenemos custodia, ahí tenemos que estar. Ahí tenemos que estar. Verónica, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por estar. Hasta allí la palabra de Verónica Carnier. Sí, madre de Abigail Carnier. Comienza entonces el trabajo de rastrillaje en esta zona. Frente a la iglesia del Chayao, concretamente estamos ubicados. Ustedes verán el equipo de trabajo que acompaña en este día a Verónica. Sí, con el adiestrador Herrero que tiene experiencia en búsquedas. Obviamente Tano es importante para la familia el apoyo de él en este día. Bueno, tienes polémicas también alrededor este hombre. Sebastián, vos lo has contado. Entonces lo que hacemos es poner las dos cosas, ¿no? Pero bueno, la familia toma esta decisión de manera unilateral y está bien. Esto es privado. Confía. Y en todo caso... Bueno, justamente es privado porque en la fiscalía de homicidios no lo aceptan a Marco Serrero como perito. Primero, según explicaron desde la fiscalía, porque no tiene la certificación los perros. Los únicos perros que están certificados aquí en Mendoza son los de SCAM. Y además porque él ha participado de otras búsquedas a nivel nacional, como en el caso de Santiago Maldonado, Facundo Astudillo, bien digo. Y ha sido denunciado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, incluso por haber plantado pruebas en algunos casos donde ha intervenido. Por eso es mirado desde el reojo por la justicia local y por eso la familia lo tiene que hacer en forma privada, obviamente pagándole honorarios a esta persona. Y ahí el reclamo también de la familia, ¿no? Por lo que ellos creen que no ha sido una buena tarea por parte de la justicia local o de los investigadores locales. Pablo, muchas gracias. Sé muy amable. Que tengas una buena jornada. Nos reencontramos en cualquier momento. Así nuestro compañero desde El Chayao. Llegó el momento de la despedida. 8.58 minutos de la mañana. Señor...